Gracias, Adalberto. Mira, estoy con Edi Lendoff, que está aquí con nosotros en Buenas Noches. Bienvenido, hermano. Gracias a ti, hermano. Ey, pero qué voz, qué voz, caramba. Gracias. Mira, vamos a recordar a los amigos televidentes. ¿En cuáles agrupaciones típicas tú has estado participando? Estuve con Carlito Almonte, el 5 Estrellas, Los Montros Típicos, que fue mi agrupación más reciente. Sí. Donde hicimos uno de los temas por el cual me di a conocer. También Brandon Melody, que sé que está ahí en sintonía. Mis amigos. Y unos cuantos más. ¿Cuándo te das cuenta, entonces, que tú eres romántico, bohemio? Es algo, porque siempre he sido romántico. Sí. Pero nunca, es como inventar, pero con lo que te gusta. Yo decidí como irme por lo más suave, algo más delicado. Me llama más la atención los bohemios. Los bohemios. Entonces, ¿dejaste la música típica? Sí. No digo que no vuelva, pero estoy enfocado en los bohemios por ahora. Por ahora con los bohemios. Que, por cierto, hay un tema promocional tuyo. Sí, no te contaron mal, digamos. Ese es el tema que le estamos dando promoción, ya que fue un éxito cuando lo hicimos con Los Montros Típicos. Que hasta hicimos un free story con El Blachi, que gustó mucho todavía. Oye, mi hermano El Blachi lo está haciendo, Los Montros también. Y ahora yo vengo a intentar, también con mucho trabajo, meterlo en los bohemios. ¿Así mismo se llama tu agrupación, ya como tu nombre? Eddie Lendoff, sí. Así que te fuiste. Como figura principal. Me fui ahí con Dios. Qué bueno. Eddie, gracias por estar con nosotros aquí. Placer. Vamos a disfrutar lo más reciente tuyo. Con mucho gusto. Eddie Lendoff está aquí con nosotros en Buena Noche. Gracias.